Tinky Winky, Tinky Winky, Tipsy, Tipsy, Lala, Lala, Po, Po, Teletubbies, Teletubbies, digan hola. ¡Hola! ¡A paso! ¡Oh oh! ¿A dónde se fueron los Teletubbies? ¿A dónde se los trae? No sé quién se puede. Y el día hay que librer el... ¡No, yo tenía algo así como los Teletubbies, o la 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 la... ¡No están haciendo energetas así con ado! ¿Todo bien no intentado contarle un hijo de Teletubbies? ¡Aú, pabamba, ajo con que le coraje, ajo con un hijo de Teletubbies! ¡Oye, me viene un hijo, hijo del otro! ¡Plata un hijo con 50, ¿qué tal no? ¡No se vio que a la 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 la! ¿Todo bien me vio que a la 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 la... ¿Masi aquí? 1 2 3 4 3 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el nudo? ¡Aquí! 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 Suscríbete al canal de Facebook. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.